Bueno, muchas gracias. La idea es que retomemos un poco la situación donde la dejamos. De alguna manera, nos habíamos quedado concentrados en una de las dos puntas del espectro, como es qué es lo que ocurre cuando la injuria recae sobre el área sinusoidal y la resultante es la hepatitis autoinmune. Ya vimos en qué consiste, pero lo que no vimos es que la evolución de esta enfermedad tiene una alta incidencia de progresión a la cirrosis, se asocia a elevada morbi-mortalidad del hígado y representa 6 a 20% del total de los trasplantes de hígado. Indudablemente, este impacto sobre la sobrevida es significativo y la mortalidad resulta mayormente de progresión a la falla hepatocelular o a la hemorragia gastrointestinal. Ahora, la preocupación central que tenemos y que la vimos en la Argentina, pero en la medida que nos comunicamos con otros grupos de otros países de la región, de alguna manera pareciera que tenemos una enfermedad particularmente agresiva. Tenemos mucha agresividad histológica y falta de respuesta en pediatría. Tenemos mucha incidencia de síndrome de superposición, que entendemos que es una respuesta hepatítica a una CBP. Tenemos claramente más frecuencia de formas fulminantes y la agresividad en hombres es significativamente mayor, con mayor tasa de cero negatividad y menor respuesta al tratamiento. Así que esto, más allá de prender una alerta, debiera estimularnos a que avancemos en la línea de generar bases de datos locales para que nos expliquen concretamente qué está pasando. Ahora, el buen mensaje es que si nosotros estos pacientes los tratamos, la respuesta es muy buena, con un impacto significativo en la sobrevida y este impacto se mantiene si uno comienza a tratarlos con cirrosis o sin cirrosis. En ambas condiciones, tratar a estos pacientes es beneficioso. Al punto que entendemos que el adecuado control de la actividad inflamatoria que tienen activos prolonga la sobrevida, demora la necesidad de trasplantarlos, homologa, en la mayoría de los casos, la expectativa de vida a la de los controles sanos e indudablemente mejora la calidad de vida. Eso, de alguna manera, define cuáles son nuestros objetivos para tratar. ¿Por qué tratamos a estos enfermos? Para inducir remisión, para prevenir progresión, minimizar recaídas y mejorar la sobrevida. Y en este tiempo, las pautas de lo que entendemos como control de la enfermedad han variado y eso se vio reflejado en las distintas guías. Si nosotros analizamos, y esto también se replica en las guías europeas, si nosotros tomamos cómo se entendía remisión en el año 2002, se entendía que era la reducción del nivel de transaminazas, que era confinar la inflamación, como vimos en la charla anterior, estrictamente al espacio portal y prevenir o enlentecer la progresión de la cirrosis. Se observó que eso definitivamente no era suficiente. Hoy la meta está más alta. La meta hoy está en que no es suficiente bajarlas, hay que normalizar las transaminazas con el tratamiento, si queremos mejorar el pronóstico. No hay que confinar la inflamación, sino eliminarla. Eliminar también la hepatitis de interfase y definitivamente evitar la progresión a la cirrosis. Lo cual habilita a pensar que la chance de encontrar soluciones y cumplir estos criterios con una sola droga son cada vez menos factibles. Ahora, indudablemente cambiar la vara implicó un cambio en cuál es nuestro éxito terapéutico. Mientras que si nos sosteníamos por las guías del año 2002, nosotros creíamos que lográbamos la remisión en más del 70% de los pacientes, hoy, con estas nuevas pautas, solo lo estamos logrando en un cuarto. Lo cual nos demanda claramente revisar profundamente las pautas terapéuticas que estamos utilizando. Y lo primero a replantearnos es a quién vamos a tratar, cómo y cuándo va a ser el momento. Y esto es porque definitivamente uno tiene la sensación de que está metiendo bajo la bolsa de hepatitis autoinmune cuadros que son muy disímiles. No es lo mismo la enfermedad pediátrica, no es lo mismo el comportamiento en hombres versus mujeres, la embarazada plantea un escenario particular, qué decir de los cirróticos, también hay variabilidad con respecto a los mayores de 65 años o en aquellos que tienen contraindicada la inmunosupresión. Así que de alguna manera debemos hacer un acercamiento focalizado tomando en consideración estas variables también. Y teniendo en mente que el único factor definitivamente probado de mala evolución sobre el cual debemos actuar lo más rápidamente posible es el grado de actividad inflamatoria al momento de la presentación. Mientras que el paciente que tiene una hepatitis tranquila, que apenas supera el espacio portal, tiene una baja incidencia de avance a la cirrosis y a la mortalidad de causa hepática, el que al momento en que lo diagnosticamos vemos que tiene una hepatitis de alta agresividad, que puentea de un espacio al otro, que se come hepatocitos con mucha facilidad induciendo áreas y verdaderos playones de necrosis, tiene una mortalidad cercana al 82. Entonces, de alguna manera, tomar eso en consideración ya nos marca un poco la cancha. Es indudable que el requerimiento de tratamiento inmunosupresor en función de esto va a ser máximo en enfermedad severa y va a ser más discutible en el contexto de enfermedad leve. Veamos cómo. En enfermedad severa, medida por la severidad de la histología, de la bioquímica o la presencia de enfermedad sintomática, es clarísima la evidencia que justifica la necesidad de que estos pacientes sean tratados y sean tratados en forma efectiva. Son aquellos que tienen transaminazas por encima de por 10, como expresión de gran necrosis, o tienen transaminazas más bajas, mayores a por 5, pero con gran activación inmune, medida en IgG, duplicada o en niveles de gamma globulina, y tienen obviamente lo que hablamos antes de una histología que sabemos que tiene una mala evolución. En este grupo, el riesgo-beneficio está clarísimamente definido. Hay un grupo que es un poco más gris, donde la enfermedad puede ser sintomática, con síntomas que lamentablemente a veces son tan inespecíficos como la astenia o las artralgias, tienen transaminazas o valores de globulinas que no alcanzan el criterio absoluto, y no tienen esa gran inflamación avanzando entre los hepatocitos, sino que tienen hepatitis de interfase. En estos pacientes, bajo estas condiciones, el riesgo-beneficio no está tan bien definido, pero parece por demás justificado. Así que, sinceramente, nadie a la luz de esto pensaría, salvo que hubiera una contraindicación muy formal en evitar el tratamiento. Ahora, la población donde más discusión se plantea es la de enfermedad leve. Y esto es porque se pensó por mucho tiempo que era bueno observarlos, ver cómo iban sus transaminazas, pensar la posibilidad de rebiopsiarlos a los dos años y ver. Ahora, esta población a la que supuestamente se dejó un poco desde el punto de vista terapéutico, mostró cuando se la analizó en el tiempo que tenía menor resolución completa aquellos pacientes que se trataban versus los que no se trataban, y miren a qué punto, 12 versus 63%. Esa resolución se lograba en forma significativamente más lenta, pero aparte impactaba en su sobrevida a 10 años. Entonces, la verdad que el primer planteo es plantearnos si efectivamente es una población tan segura y pareciera no serlo. Entonces, nos va a llevar de nuevo a esta artesanalidad que caracteriza la enfermedad hepática autoinmune, que es la de balancear decisiones. Habrá que balancear si el riesgo de tratar por los efectos colaterales es mayor que el riesgo de mantener una conducta expectante, indudablemente expectante, pero de observación activa. Obviamente, hay grupos de pacientes donde la sola expectativa de vida nos plantea la posibilidad de que si hay alguien a quien debiéramos ser más generosos con el tratamiento son los pacientes jóvenes, así que entre que los jóvenes tienen menos efectos colaterales y más chance de beneficiarse en el largo plazo es una población que parece bastante candidata a recibir tratamiento. De alguna manera, también pensamos que la enfermedad que no da síntomas es una enfermedad más benigna. Y de nuevo lo mismo. Cuando se estudian aquellos pacientes sintomáticos versus los asintomáticos, lo que salta es que falta de síntomas no es sinónimo de leve y las pautas de decidir o no el tratamiento deben estar guiadas por los mismos principios que acabamos de enumerar. Entonces, lo que ustedes podrían decir es, bueno, entonces esto es tan sencillo como que vamos a tratar a todos. Y definitivamente no. Definitivamente el análisis debe ser puntual y exhaustivo. Hay pacientes en los cuales, pese al diagnóstico de la enfermedad, no hay evidencias de actividad inflamatoria, incluso algunos en fases de cirrosis inactiva, entonces uno deberá plantearse si justifica o no tratar. Y hay pacientes que indudablemente sacan peor rédito del tratamiento que de no tratarse y esos son los que tienen alto riesgo de complicaciones. Mujeres después de la menopausia o en osteopenias severas o pacientes que tienen intolerancia a corticoides por inestabilidad emocional o por condiciones que el corticoides puede descompensar. Así que de nuevo esto, sopesar la decisión de no tratar versus tratar, siempre guiada por el juicio clínico, considerando el riesgo-beneficio y tomando en consideración muy importante la severidad que hemos catalogado que tiene la enfermedad. Ahora, hay un grupo indudable donde si hay que dudar, dudamos más y esos son los pacientes con cirrosis. Sabemos que los corticoides favorecen la retención hídrica y las alteraciones electrolíticas, disminuyen la resistencia a las infecciones y enmascaran sus síntomas por el metabolismo hepático, presentan exacerbación de los efectos colaterales y requieren ajustes de dosis que no siempre estamos decididos a cumplir. Así que, de alguna manera, si uno piensa de que se muere el cirrótico descompensado y es de mal manejo hidrosalino, eventualmente síndrome hepatorrenal y infecciones, vemos que el corticoide definitivamente no parece ser un aliado terapéutico importante. Así y todo, cuando la descompensación de la cirrosis está basada en pusés inflamatorias, la aplicación de esteroides demuestra tener capacidad de compensar una buena proporción de esos pacientes. Así que, de nuevo, lo mismo, sopesar el riesgo y el beneficio. Muchos se compensaron, pero recordemos que hubo un grupo que avanzó a la muerte o al trasplante hepático, 15 de 64 persistieron descompensados y entonces, de alguna manera, hay que monitorearlos de cerca, como la persistencia de bilirrubina y un MELD que se mantiene alto a 7 días de haber intentado recompensar a estos pacientes, tiene un valor pronóstico y obliga a la suspensión del tratamiento. El mejor tratamiento lo tenemos claro porque es un leading case absoluto. Desde la década del 70 estamos usando los mismos medicamentos y esto es el esquema de monodroga con prednisona versus prednisona satioprina. Ambos demostraron igual efectividad terapéutica con menos efectos colaterales y lo más importante demostraron una enorme caída de la mortalidad a 10 años. O sea, terapéuticamente un éxito. ¿Cómo decidimos por uno o por el otro? Y de nuevo lo mismo, dependerá de la enfermedad, dependerá de las condiciones del paciente si uno va a avanzar con altas dosis de esteroides o uno va a minimizar esteroides poniendo un segundo agente inmunosupresor. Siempre, más allá de la respuesta inicial, uno tiene que pensar que debe apuntar a ir bajando los corticoides luego de obtenida la remisión hasta la resolución con tiempos y dosis que varían en cada caso individual. Las guías ponen tiempos justos y de la experiencia a uno lo que puede decir es que no hay tiempos justos para nada. El tiempo justo lo va marcando el paciente en función de la respuesta que vamos observando. Obviamente, siempre los efectos colaterales son una preocupación, por eso se plantearon esquemas utilizando otras formas de corticoides para minimizarlos. La verdad, hay un trial que se los traigo porque siempre me preguntan por este trial donde se dice que con BUDE sonida menos efectos colaterales igual tasa de remisión, la verdad, son resultados que no replicó ningún otro grupo en el mundo. Así que, bueno, de alguna manera lo tenemos que conocer, pero hay que tomar un poco estos resultados con pinzas. Lo que sí hay que tomar no con pinzas sino con fuerza es siempre apuntar a la mínima dosis efectiva acordándonos que estamos tras la remisión y que la remisión hoy para ser efectiva nos demanda más y en función de eso entender cuál es nuestra respuesta al tratamiento y saber que esa remisión la podemos llegar a lograr en 70, 80% de pacientes después de 30, 36 meses de tratados pero hay un 13% que van a responder parcialmente, hay un 10% que van a tener la capacidad de empeorar incluso dentro del tratamiento y a esto se suman otro 13% que desarrollan intolerancia a las drogas, no toleran el tratamiento y por eso pese a que hubieran respondido tal vez no pueden completarlo en forma efectiva. Ahora, lo que uno debe plantearse es cuál es el momento entonces de medir esa respuesta y cómo y la manera de verla es teniendo en mente que hay un timing en esto primero mejora la clínica luego la bioquímica más tardíamente la histología y eso lleva tiempos para la mejoría se suele ver en la mayoría de los casos dentro de las primeras semanas pero a veces se toma tres a seis meses para empezar a vislumbrarse una mejoría histológica y a veces arriba de 12 meses para alcanzar la remisión. si no observamos respuesta antes de redoblar la apuesta con la inmunosupresión tenemos primero que chequear que no hayamos fracasado en el diagnóstico hay que volver a empezar el diagnóstico nunca es sencillo estas enfermedades estamos realmente ante una hepatitis autoinmune o no responde porque no es el diagnóstico y lo otro que hay que chequear es cómo fue la compliance del paciente el paciente no le gustan los corticoides y por ende suspende los maneja a su manera así que en ausencia de respuesta antes de redoblar reconsideremos diagnóstico y consideremos si el paciente está haciendo realmente lo que dice hacer cómo vamos evaluando evaluamos con laboratorio eventualmente con biopsia si hace falta sobre todo en los pacientes que no responden pero es claro que querríamos tener un método no invasivo de valorar en ese sentido y sabiendo que la inflamación que es el principal actor de esta patología interfiere con las mediciones de fibrosis parecía poco probable que el fibroscan pudiera prestar algún tipo de auxilio sin embargo el grupo alemán ya ha presentado algunos datos de un estudio que aún es preliminar pero donde observarían que cuando uno mide toma un basal y después remide a los 6 meses con un cutoff establecido esto podría ser indicación de buena respuesta y de disminución de margen de fibrosis ahora volvemos sobre lo mismo no hay tiempos mínimos o máximos pero siempre pensemos que la terapia debe cortarse en algún momento aún cuando el riesgo sea la recaída recaída que pasa en una altísima proporción de los pacientes y que definitivamente pasando incluso intratratamiento no es gratuita cada evento de recaída de un paciente lo acerca más a la cirrosis o sea que si uno va a suspender tiene que tener las mayores certezas y las certezas vienen no sólo de una bioquímica que se haya mantenido estable en los últimos meses sino también de una histología que plantee bajo riesgo de recurrencia aún así aún tomando todos los recaudos la recaída se puede ver en ese caso el plan A será mantener indefinidamente la satioprina el plan B si no queremos la satioprina sería mantener bajas dosis de corticoides y acordarnos esto acordarnos que aquel que no respondió se acerca al trasplante y se arriesga al riesgo de mortalidad y es para estos para aquellos que persiste la actividad histológica a los que debemos darles nuevas respuestas y es una buena parte de la población lo traigo así porque es más gráfico ver los los que no están respondiendo y los que tienen lo que llamamos necesidades médicas insatisfechas en la enfermedad para eso necesitamos mejores tratamientos más efectivos menos tóxicos para lo cual hemos asistido a una proliferación de drogas que fueron desarrolladas por el trasplante y que lamentablemente por un sinnúmero de variables pese al éxito en el trasplante han hecho agua en la autoinmunidad hoy nos podemos poner en todos los puntos de la cadena inmune con distintas drogas sin embargo no hay estudios adecuados como para que saquemos conclusiones y avancemos con fuerza de evidencia con ninguno de estos si es claro que dijimos que eran tres los escenarios aquel que no respondía o aquel que no toleraba para aquel que no tolera es para los únicos pacientes que parece haber alguna esperanza significativa de la mano del micofenolato en reemplazo de la satioprina pero que no se mantiene esa mejoría cuando la población que tomamos es la de aquel que no respondía el paciente que hubiera respondido con la satioprina se beneficia del pase al micofenolato aquel que no tiene respuesta tampoco saca beneficio del micofenolato con lo cual su rol indudablemente está seleccionado a este nicho puntual en la ciclosporina hay mucha experiencia hay algunos efectos beneficiosos pero de nuevo lo mismo un inmunosupresor potente nadie sabe por cuánto tiempo nadie sabe cuáles son los parámetros para definitivamente mantener o suspender la estrategia debe estar guiada por la respuesta y debe ser limitada a aquellos pacientes que fueron refractarios y manejados en centros indudablemente especializados como último ejemplo antes de terminar a veces las cosas vienen casi de casualidad y es así lo que pasó con el uso del rituximab es una enfermedad la hepatitis autoinmune supuestamente por agresión de linfocitos T sin embargo cuando se aplicó el rituximab que controla los linfocitos B en dos pacientes por dos causas diferentes a su hepatitis autoinmune se vio que remitía completamente la hepatitis autoinmune y entonces esto abrió un nuevo paréntesis que abre la posibilidad de que inmunoterapias apuntando a poblaciones linfocitarias definitivamente diferentes a las que apuntábamos hasta ahora puedan dar soluciones concretas la pregunta del millón es si esto es tan simple como solo seguir incrementando la inmunosupresión y la verdad que la respuesta parece que fuera bastante más compleja mientras tanto ustedes ven cada centro hace lo que puede esta es una encuesta centros con especialidad donde hay mucha variabilidad en el uso de las drogas de segunda línea justamente confirmando este concepto de que la experiencia y la evidencia es muy limitada ¿hacia dónde vamos? vamos probablemente a cambiar la noción del tratamiento vamos a que a lo mejor hay que reforzar la inmunidad hay que reforzar a las células T hay que buscar moléculas antigénicas recombinantes claramente un territorio en el que se trabaja pero sobre el cual hay pocos resultados en resumen la inmunosupresión debe iniciarse al momento del diagnóstico el objetivo debe ser la completa normalización clínica bioquímica e histológica sin olvidar los tiempos que demanda lograr estos objetivos debe diferenciarse a los pacientes que no responden de los pacientes que no toleran el tratamiento al que sí responderían el uso de drogas de segunda línea debe reservarse para los no respondedores y sólo debe aplicarse por las complejidades de muchas de estas drogas en centros experimentados cuando todo fracasa siempre queda la última posibilidad que es que el trasplante es el tratamiento de elección para la insuficiencia hepática irreversible muchas gracias aplausos 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 aplausos